La Alarma de José La Alarma de José Y con los tres puntos de apoyo, se lanzó hacia arriba para dirigir, desde su sillón, el timón de su gran máquina. Él sabe que en ella transporta carbón, pero a veces se olvida que a bordo de esa misma máquina van la vida, los sueños, la familia, los proyectos y el futuro. En esa máquina va él y todo lo que él ama. Aproximadamente 11 horas de trabajo, 15 trayectos al día y 95 toneladas por carga. Él lo sabe casi de memoria. Sé las reglas de seguridad, conozco la vía, respeto las señales de tránsito, esto es parte de mi rutina. Todo lo sé de memoria. Sólo es necesario un segundo del día para dudar. 50 metros de distancia con el camión de frente es mucho. Tal vez, 40 metros no harían la diferencia. José se tomó un segundo para decidir si se detenía en ese instante o si lo hacía un poco más adelante. Un segundo para dirigir esta acción que podría cambiar su vida. José decidió frenar a 40 metros de distancia de seguimiento. Pero la vida no sería la misma. El triple siete de estéril que le antecedía resbaló hacia atrás y una roca cayó de su tolva. La roca descargó toda su fuerza en el terreno. Y José reaccionó con miedo. Perdió la dirección de su máquina. Y las consecuencias fueron fatales. Tan solo un segundo. Tan solo una decisión. El camino de regreso a casa ya no sería el mismo. Los brazos extendidos de tres niños ya no darían abrazos. El beso de una esposa ya no sería entregado. Los sueños ya no serían posibles. Todo por un segundo de mala dirección. Tan solo un segundo. Tan solo una decisión. José se tomó un segundo para decidir si se detenía en ese instante o si lo hacía un poco más adelante. Un segundo para dirigir esa acción que podría cambiar su vida. José se detuvo. Volvió su concentración. Pensó en su hija mayor que quiere ser veterinario y en su pequeño bebé que alza los brazos cuando él llega a casa. Respetó los 50 metros. Aunque para él no habría gran diferencia entre los 50 y 40 metros de distancia de seguimiento. Pero los respetó. A las seis de la noche subió a la camioneta que lo llevaría al transporte de regreso a casa. En el trayecto algunos dormían mientras otros cantaban y él sonreía. Cansado y con hambre, José caminó hasta su casa y desde lejos vio la luz de la sala encendida y la silueta de sus hijos preparados para su llegada. José despertará mañana, tomará su café y llegará a la mina con la certeza absoluta de que respetará su vida. Maneja seguro. Asegura tu vida. La palabra «choose» puede ser lo más importante en tu vida. Cada día tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos. Para hacer decisiones que permiten ser bien, saludos y vivos. Para elegir a actuar en una manera segura es una decisión inteligente. Una decisión que traslada a la vida de la vida para todos nuestros familiares. Actividades con equipos con equipos con el potencial de riesgo de consecuencia en todas las operaciones de GLENCOR. ¿Qué vamos a hacer en este caso? En este sentido, el Prodeco Grupo busca garantizar buenas condiciones de seguridad en el trabajo. Buenas de ruedas, buenas de ruedas, prevención y mantenimiento de equipos con equipos. Y demanda una alta seguridad de seguridad. También genera un entrenamiento como este. Para asegurar que todos entendan la importancia y el conocimiento de la importancia. Y cómo aplicar las necesidades de control en el trabajo. Eso es nuestro contribución. Y lo que será tu contribución es? Tú contribuyendo por hacer decisiones correctas. Para entender que tú eres el uno que tiene que decidir. No hay que hacer eso para ti. Es decir, es para poder aprender. Es decir, es para poder ver tu salud para evitar tu salud. Es decir, es para poder alertar y mantener tu mente en el trabajo. En el final, tu compromiso es para tu propia vida. Este es todo el trabajo, pero la decisión es tuyo. ¡Gracias!